¿Cómo andan, Millos? Hoy estamos con un nuevo video en el canal, estamos con un invitado en el canal, se trata de Sebastián de Lía, quien es arquitecto, historiador del Estadio Monumental, tiene mucho conocimiento sobre tema infraestructura, y va a aportar en este video justamente su conocimiento sobre temáticas que se pueden venir a futuro con respecto a las obras en el Monumental. Así que un gusto, Sebastián, tenerte en el canal. El gusto es mío, muchas gracias por la invitación. Un lujo, Sebastián. Y primero quiero arrancar con una pregunta que es muy frecuente en los videos, sobre lo que se puede venir a futuro con un posible techado en el Monumental, que puede ir de la mano con la ampliación de las tribunas altas previo a techarlo. ¿Qué mirada tenés al respecto sobre justamente tu visión como arquitecto? ¿Es factible techar el estadio y a la misma vez ampliar las tribunas altas, o no se pueden hacer las dos cosas? ¿Qué tenés para decir al respecto? Mirá, hay un anteproyecto que fue presentado por Donofrio en su momento, hace como unos 10 años aproximadamente, que contemplaba la posibilidad de extender unos escalones la grada superior, y con esa misma estructura se utilizaba para enganchar el techo, el nuevo techado del estadio. Esa es la opción que conozco de parte del oficialismo, la posibilidad de extender algunos escalones, en el caso de la propuesta de Donofrio eran ocho escalones, con lo cual se podrían llegar a ganar a grosso modo entre 10 y 12.000 asientos, y con esa misma estructura, con la cual se hacía esta prolongación, se utilizaban las mismas columnas para que soportaran el techo. O sea, se juntaban dos soluciones en un solo apoyo. ¿Cuál es el problema de esto? El problema de esto es que el Monumental tiene 87 pórticos. Para hacerlo claro, visto desde afuera son 87 columnas. Para hacer esta propuesta que había ofrecido Donofrio, habría que hacer 87 columnas más, todas por afuera del Monumental, con el enorme costo que eso abarca. Porque estamos hablando de un costo muy alto, estamos hablando de una altura muy grande, piezas muy grandes, bases muy grandes, y con el agregado de que hay determinados sectores de la avenida Udaondo y Figueroa y Corta, en donde esos apoyos de hormigón caen sobre la vereda. Con lo cual uno tiene que tener, de alguna manera, la autorización del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Que no es algo fácil porque uno mira la vereda y dice, bueno, pero la vereda es ancha. Se puede hacer un apoyo y no pasa nada. Lo que pasa es que nosotros no sabemos qué hay debajo de las veredas. Puede haber caños maestros de agua corriente, caños cloacales, caños de desagüe pluvial. No sabemos, ¿viste? Entonces es algo muy complejo. De todas maneras, no es la única solución, por supuesto. Se podrían presentar, inclusive, varias propuestas con diferentes soluciones para el techado, con o sin la prolongación de la bandeja superior. Eso se podría hacer. Para ver cuál es la mejor idea, ¿no? Algo parecido a lo que hizo Liberty en el año 35, cuando hizo el concurso del Monumental, que se presentaron, si mal no recuerdo, nueve propuestas. Cuantas más propuestas haya, mejor, porque se puede elegir entre una que sea superior a todas las demás. Tal cual, Sebastián. Y siguiendo por este mismo hilo conductor, ¿qué tipo de techo crees que encajaría mejor en el Monumental? Ya sea el diseño, el material, un estilo, por ejemplo, el del Maracaná, que es muy similar al techo que pusieron en el polo gastronómico, ¿puede ser? Mirá, yo siempre sospeché que el techo del polo gastronómico podría ser un anticipo de lo que el día de mañana podríamos llegar a ver en el techado del estadio. Porque está hecho con unas membranas que funcionan a tracción pura, o sea, funcionan estiradas. Y eso te da la ventaja de que vos podés darle la forma que quieras, acomodarla de la manera que quieras. Al mismo tiempo, son muy livianas, lo cual también es muy positivo porque vos no estás haciendo un techo demasiado pesado. Vos tenés que pensar que el techo tiene que ser resistente, tiene que ser efectivo, pero también tiene que ser liviano, porque si no estamos haciendo una superestructura allá arriba, ¿cómo para que se sostenga un techo que es exageradamente pesado? Y con las técnicas de hoy no sería necesario que eso ocurriera. Yo creo que se puede hacer un techado así con una membrana, que podría ser en una parte opaca, en blanco, por ejemplo, o una mezcla de blanco y rojo, y en otra parte traslúcida, que permita el paso de la luz del sol para que la sombra del techo no afecte tanto la vida del césped del campo de juego, porque el césped del campo de juego necesita imperiosamente luz de sol y agua de lluvia. Más allá del regado, necesita de esas condiciones, ¿no? Pero creo que lo del patio de comidas de la San Martín es un anticipo de lo que podría llegar a pasar. No estoy seguro, pero lo dejo ahí, stand-by. Y si se hace de Sebastián, sería un semi-techo, porque como vos decías, por el tema de la luz, no estaría cerrado todo el estadio. Por ejemplo, como el techo del Bernabéu, que es una cubierta retráctil, es otra estructura, bueno, ellos los pueden abrir y cerrar cuando quieren, es más costoso, obviamente, pero no iría por ese lado, iría algo un poco, no sé si más simple, pero algo que no se cierra ni se abre solo. Sería como el Estadio Único de La Plata, también otro ejemplo para graficar. Bueno, pero el tema del Estadio Único de La Plata, yo tengo una historia muy particular con ese edificio, porque mi vecino, acá al lado, es un hombre que es experto en plantas, tuvo un vivero en su momento, y participó del tema del tema de la discusión, qué se hacía, si te echaban el Estadio Único de La Plata por completo, o no, y él les dijo, no lo hagan, porque la membrana deja pasar el 22% de la luz del sol, el pasto no iba a crecer, se iba a tener que recurrir a césped sintético. Para tener la posibilidad de tener un techo que permita la luz del sol, tendríamos que tener el bolsillo del Real Madrid, para que sea un techo retráctil, Claro, eso te iba a decir, para que él logra hacer algo así, va de la mano con lo económico, es prácticamente imposible, por eso es descartada esa opción. A ver, es costosísimo, es costosísimo, uno nunca sabe en la vida que puede llegar a pasar, soñarlo, lo podés soñar, de todas maneras, FIFA no te obliga a que el estadio sea completamente cerrado, FIFA lo que te dice, en el caso de que vos quieras tener un estadio mundialista, es que todos los espectadores tienen que estar bajo techo, que es distinto, en ese caso te queda el campo de juego, digamos, directo al sol, que, bueno, es su ámbito natural, pero el tema del techo retráctil, inclusive hace 25 años, cuando el estudio Slank y Scurra presentó un proyecto de techado que está en la red, en la web, lo pueden encontrar, se hablaba del techo retráctil que lo tenía, creo que el estadio del Ajax en Holanda en ese momento, y costaba una fortuna, no solamente la construcción, sino el mantenimiento, porque el tema es, uno siempre piensa en la construcción, pero no piensa en el mantenimiento, y en realidad tenés que pensar en las dos cosas, porque el día de mañana eso se traba, deja de funcionar, vos fijate que, por ejemplo, la pileta olímpica de River que está cerrada, creo que cada dos por tres tiene problemas con la abertura del techo, entonces imagínate que si tenemos problemas con la abertura del techo en la pileta, en el estadio, sería un dolor de cabeza, así que, mejor dejémoslo así, que quede el campo de juego abierto y cubrimos a los espectadores. Quiero hacer un punto ahí, Sebastián, en algo que dijiste en el medio, vinculado al techo, sobre lo que te pide la FIFA, que tiene que haber por lo menos uno, no importa si es cerrado del todo o no, y que va de la mano cambiando el tema, saliendo del tema techo, que te quería preguntar, si tenés el dato preciso, que si la FIFA te pide también que todo el estadio tenga butacas, dado a que River en el Mundial 2030 sea sede por el tema de las populares inferiores que no tienen butacas, dado a que termine siendo el estadio River sede, se haga el techo, etcétera, etcétera, se tendrían que poner butacas en esas populares, no sé si para siempre o por lo menos para ese partido se retirarán, pero siempre tuvo esa discusión en River que vino con el tema de las nuevas butacas que se pusieron en las tribunas altas, sobre todo en Sibuli, Bicentenario, pero si el estadio aspira a cosas internacionales te piden, creo, un porcentaje, del 100% de butacas. Para lo que es mundiales, en este caso estaríamos hablando de que el Monumental recibiría el partido inaugural de la selección argentina. Claro, si eso se termina siendo oficial, si es un solo partido. Un solo partido. Yo no sé si por un solo partido la FIFA se va a poner tan estricta. Claro. Porque, vos pensá, en el año 78, cuando se hizo el Mundial acá, el Monumental recibió nueve partidos. Ya es otra historia. Si ahora vos recibís un solo partido, poner asientos para después tener que sacarlos, suena medio descabellado, pero sí, el reglamento de FIFA te dice que tienen que estar todos sentados. Y una cosa más, te dice que aquellos espectadores que no tengan la visual completa del campo de juego no son considerados espectadores a la hora de medir el aforo del estadio. O sea, están... Tienen que tener toda la panorámica de la cancha. Exacto. O sea, por eso yo siempre me pongo a pensar cuando hablan de la capacidad de la bombonera, por ejemplo, que dicen que son... Un día te dicen 54.000, otro día te dicen 57.000. Hay que ver cuántos espectadores no ven la totalidad del campo y ahí te va a dar el número real. Y en el Monumental pasa lo mismo. Si vos tenés espectadores que tienen dificultad visual es como que están y no están para la FIFA. La FIFA no nos cuenta pero sí, para un estadio mundialista se pide que sean todos asientos. Ahora, con la cultura nuestra es un poco difícil. Eso te iba a decir porque el problema se va a armar el día que lo pida la Colmebol. Ahí qué hacemos. Mirá, existe un sistema que es el Sight Stangling que es el sistema que tiene asientos que van dentro de una estructura con una para avalancha propia. Que son asientos que son rebatibles, se abren así y tiene su estructura de para avalancha. Con lo cual la gente puede estar parada y tiene el para avalancha que le da seguridad. Eso se puede colocar abajo. Abajo. arriba no creo. Y te voy a explicar por qué. Porque ese sistema Safe Standing ahí se dice tiene un anclaje que se realiza a 90 grados. O sea, vos tenés el peldaño del escalón y el alto del escalón y esto tiene que estar a 90 grados. Eso se cumple abajo, en las tribunas de abajo. Pero arriba no es así. Las gradas superiores tienen los escalones así. Es decir, formando un ángulo de 83 grados. Con lo cual el anclaje se complica mucho. Habría que colocar ese mismo sistema abajo de manera tal de mantenerlas populares en esos sectores. Que además tienen una ventaja. La ventaja de que tienen una baja inclinación de tribuna. Lo cual hace que una popular sea mucho más segura ahí abajo que arriba. La popular es más segura con una inclinación más suave. En Inglaterra los clubes le piden permiso a la FIFA para tener sectores de espectadores parados y cuando la FIFA los autoriza las gradas populares no superan los 25 grados de inclinación. ¿Entendés? O sea habría que hacer esto mismo abajo donde hoy está la gente de pie. Pero habría que ver también cuáles son los requisitos de la FIFA la flexibilidad que pueda tener la FIFA por un solo partido. Hay mucho por hacer. Lo que sí habría que plantear el tema del techado para ese partido porque sin techo ahí la FIFA se va a poner medio cargosa la FIFA. Y todavía no lo confirmó con Mediol pero hay grandes chances que el Monumental sea sede de la final de la Copa Libertadores. Ojalá se termine confirmando. Sí, ojalá nos vendría bien. Sí, ya no pensemos en ya llegar a la final paso a paso pero sería una gran muestra en Sudamérica mostrar justamente la magnitud del Monumental. Antes de salir a la parte de afuera a la fachada del estadio quería preguntarte Sebastián qué opinión tenés vos sobre el famoso anillo LED que se iba a poner en el borde de las tribunas altas que todo indicaba que se iba a realizar pero estuvo esta protesta por el tema de la colocación de las banderas los trapos y finalmente se canceló no sé si más adelante se va a terminar haciendo o en qué va a quedar pero por el momento está suspendido. ¿Qué opinión tenés vos sobre el anillo LED? Capaz sin entrar en la polémica de si estás a favor de la bandera o no ¿qué estética le daría al estadio Monumental tener un anillo LED que justamente es para mostrar publicidad y cosas relacionadas a River frases del club los colores porque vi que alguien había puesto en los comentarios uno de los últimos videos que hablé sobre esto que el caso de la selección argentina que pusieron la publicidad de YPF con una lona y decían ¿para qué vamos a poner un anillo LED para mostrar publicidad que no es nuestra? Pero se muestra ese día y después te queda el anillo para vos donde mostrás publicidad de River justamente cumple esa función para ir cambiando lo que vas mostrando no es por algo puntual pero ¿qué mirada tenés vos Sebastián? Mirá yo hace unos días di mi parecer en Twitter y me llovieron las puteadas porque evidentemente es un lugar muy particular del estadio en donde más sabiendo que te interrumpo un segundo Sebastián más sabiendo que se están uniendo las tribunas altas y justamente como va a quedar todo cerrado de 10 quedaría se puede hacer sin dudarlo ahora sí lo que pasa lo que pasa es que la gente que tiene banderas es como que es el lugar más preciado para colocarlas el borde de la grada superior porque tiene una gran diferencia con la grada media yo creo que el Monumental tiene muchos lugares donde colocar banderas muchos pero también es cierto que necesitamos encontrar un equilibrio para que el club siga teniendo ingresos si vos hoy haces una inversión de colocar un anillo 360 en su momento se dijo que costaba 3 millones de dólares colocarlo no sé si será así pero vamos a suponer vos ahí podés tener publicidad de la que quieras durante todo el partido podés tener marcar el resultado inclusive ayer leí una idea que me pareció muy buena de parte de un usuario que dijo que hasta se podían digitalizar las banderas como para que aparezcan en ese anillo 360 eso no nunca lo había pensado muy bueno eso es muy buena esa idea porque de alguna manera la gente se va a sentir más todavía más entusiasmada porque si tu bandera fue elegida para ser digitalizada y se puede pasar en el momento en que entra el equipo cuando hay un gol lo que sea me parece que es una muy buena idea más allá de que el tipo que tiene una bandera la va a defender con uñas y dientes y yo lo entiendo pero también entiendo que no se puede no avanzar no se puede no progresar en la vida hay muchos lugares del monumental donde se pueden colocar banderas y eso no significa que se borren todas las banderas no aparte hay un dato que es muy curioso toda la vida cuando River tuvo un main sponsor un sponsor principal ya sea Petrobras BBU el que sea siempre se colocó pintado en el borde superior en el borde inferior perdón de la grada superior es un lugar estratégico alguien me dirá sí pero desde la cámara de televisión no se ve bueno es posible que no se vea algunos me dicen que hay que ponerlo abajo y la cámara de televisión tampoco lo toma yo personalmente creo que sería genial que el monumental tuviera un anillo 360 de publicidad adentro incorporando esta idea de digitalizar las banderas un anillo exterior porque también hay publicidad para el exterior se podría utilizar inclusive lo que es el fondo del autotroll que da a Lugones también como una pantalla LED para más publicidad o sea que quiero decir todo aquello que genere ingresos genuinos para el club es fantástico porque después ese dinero sirve para comprar jugadores para mantener al plantel para crecer institucionalmente para mantener la infraestructura para hacer obras entonces ese dinero sirve no es que se lo lleva a alguien o lo tiran por ahí no sirve es muy importante después hay como te digo hay muchos lugares donde colgar trapos y todo indica que si van a unir todo el anillo superior me da la impresión de que en algún momento ese anillo LED se va a terminar colocando claro porque ahora justo que mencionaste las publicidades que ponían ahí en el borde de las tribunas altas que era siempre el esponso principal de la camiseta en este último tiempo ya no lo hicieron por ejemplo con Codere ya no lo pintaron creo que Turkey Highlands fue el último una vez que comenzaron las obras nunca más pintaron ahí la publicidad no sé si es un mensaje pensándonos justamente en el anillo porque creo que ni siquiera no recuerdo una parte del monumental ahora que esté de la publicidad Codere ahora se me viene eso a la cabeza no la dirigencia ha tomado a mi criterio una buena decisión que es no pintar las vigas de hormigón con los patrocinadores porque para mí como arquitecto eso es una abominación imaginate es como si vos vas al cabildo imaginate te dicen en esta mitad del cabildo la auspicia fulano de tal y esta no no el edificio no puede estar invadido es un dolor de ojos y un edificio sobre todo como el monumental con todo lo que significa no puede ser invadida su arquitectura con carteles de publicidad pintados de diferentes colores no hoy existe gracias a Dios tecnologías como estos anillos LED o los carteles LED que están al borde del campo de juego que te permiten que vos tengas publicidad dinámica bien bien movediza como para que al espectador le llegue más y que salga bien por televisión y no recurrir a esto que encima se despintaba no había que volver a pintarlo porque el sol quemaba los colores era un desastre ayer miraba yo algunas fotos del monumental de hace unos 10 años y me quiero morir para mí está infinitamente mejor ahora en materia de pintura en materia de arquitectura general pero bueno yo prefiero como te dije la modernidad agregarle ese anillo 360 aunque sea en una parte no te digo en todas como como tiene el Bernabéu que tiene una por viga no póngalo ahí y listo después en el resto de los lugares pongan las banderas y de paso las banderas por ahí más significativas las podemos digitalizar y que formen parte de ese anillo una prueba fue el anillo LED anillo no porque no no es el círculo pero un tramo el que pusieron en la San Martín Media quedó muy lindo no sé cómo denominarlo porque es un tramito no más viene el central no importa es una pantalla LED igual no 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 es una pantalla LED porque no cumple la función de anillo no pega la vuelta fue una prueba eso porque no no estaba estipulado apareció un día la la instalación si o quisieron eh hacer como no sé si un pequeño homenaje o una copia cuando River en la década creo que los 90 comienzos del 2000 tenía un un cartel electrónico pero en la tribuna baja y también en en la el grano baja había tres tres a mí no se recuerdo cuando pusieron este actual en la media claro vos tenías el autotrol de la Sibori si ese tenías tres autotroles finitos que iban en la la viga del anillo inferior el primero que se sacó fue el de la Centenario pero en esos carteles se veía el resultado del partido el tiempo de juego se veían publicidades era el antecesor a la pantalla LED después la pantalla LED progresó porque eso funcionaba con lámparas incandescentes que gastaban cualquier cantidad de luz era un desastre este y bueno la tecnología avanzó hoy se gasta mucho menos se tiene una mucho mejor visibilidad de lo que se de lo que se muestra y bueno como te digo este cualquier cosa que se pueda mostrar allí se debe mostrar si se puede mostrar publicidad que se muestre si se puede mostrar el grito de gol cuando el equipo hace un gol que se muestre y si se quieren digitalizar banderas para ponerlas ahí que lo hagan pero que no detengan el progreso el progreso no se tiene que detener la modernidad tampoco se tiene que detener y ahora Sebastián te quería preguntar sobre la fachada del monumental ya sabemos que en la fachada de la Siburi están poniendo los paneles de aluminio para formar los colores de River y te quería preguntar sobre las otras tres fachadas que son distintas entre sí no son iguales las cuatro fachadas del monumental que se podría hacer por ejemplo en la fachada de la Belgrano de la San Martín de la Centenario ya que por ahora se está haciendo esos trabajos en la fachada justamente de la Siburi para darle color que se podría hacer en las otras tres el día de mañana si se quiere agregar color poner la iluminación etcétera a ver voy a dividir la respuesta en dos en primer lugar considero que lo que es la verdadera fachada del monumental es la que está la que da espaldas al río o sea la tribuna Siburi la fachada de la Siburi ¿por qué? no solamente porque se la puede ver desde el río la ves desde las avenidas que están atrás sino también porque tiene esa estructura en forma de portal con esos pilares cilíndricos de hormigón que sostienen la pantalla eso forma inclusive tiene el diseño más moderno de las cuatro fachadas es un diseño que se hizo para el año 55 más o menos así que es un diseño diferente al que iba a tener el monumental originalmente no era ese el diseño entonces siempre dije que para mí esa es la cara del monumental ahora bien el resto de las tribunas son todas diferentes el monumental no tiene dos tribunas iguales pero eso no significa que no tenga algunos hilos conductores de diseño que las van hermanando no es que son diferentes y no concuerdan en nada entre sí no son diferentes pero hay un hilo conductor si vos mirás el estadio desde lejos por más que veas a las tribunas diferentes vas a ver que hay un hilo conductor estético siempre existe el cerrado el círculo exactamente con las columnas que de los pórticos que llegan hasta lo alto en fin ahora lo que se podría hacer es desde mi punto de vista un estudio de todas las fachadas del estadio o sea hacer una especie de dibujo en la cual se vea las cuatro fachadas y ver desde las características de diseño de cada una de esas fachadas cómo podemos hacer un diseño en blanco y rojo en algunos detalles por supuesto como para unificar todo eso yo creo que hay algunas formas pero habría que hacer este estudio que te cuento o sea dibujas las cuatro fachadas y decimos bueno hacemos esto en la Cibori y vamos a ver cómo hacemos para trasladar lo de la Cibori a la San Martín y después a la Centenario y después a la Belgrano dentro de lo posible ¿por qué? porque las vigas que tiene la tribuna Cibori en donde hoy están los paneles blancos y rojos son de una altura después en la San Martín son más cortitos en la Centenario son más altos o sea habría que hacer un estudio de las cuatro fachadas completas de manera tal de poder colocar aunque sea algunos detalles en blanco y rojo que le den cierta continuidad a las cuatro a pesar de las diferencias que tienen y la fachada de la Belgrano tiene la particularidad que tiene justamente las escaleras para subir a la tribuna alta como salida de la fachada adentro como las otras tres ¿se entiende lo que estoy diciendo? Tango o desde afuera el diseño es la única que es así tiene esa característica que no tiene las torres no 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 eso tiene una explicación tiene una explicación las columnas exteriores que sostienen la tribuna Belgrano están aproximadamente a la mitad de lo que sería la grada superior con lo cual entre la cornisa de la grada y la columna exterior hay aproximadamente unos cuatro metros de distancia vos dirás ¿por qué cuatro metros? bueno porque esto permitió que al hacer al poner las columnas cuatro metros por dentro del perímetro el edificio entero se pudiera correr cuatro metros esto viene de 1935 si si estamos hablando ¿por qué? claro pero ¿por qué correrlo cuatro metros? ¿dónde está la explicación? es muy simple River había comprado unas cinco hectáreas el Monumental ocupa más o menos cuatro entonces todo el espacio que vos pudieras ganar era bienvenido si vos me decías pongo las columnas cuatro metros para adentro y corro el edificio cuatro metros hacia la línea municipal de Udaondo estoy ganando cuatro metros del lado de la San Martín con lo cual el acceso es más cómodo es más abierto después bueno la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires en ese momento nos dio tres coma cinco hectáreas que es donde hoy está el estacionamiento pero era donde estaban las canchas de tenis de básquet en fin pero esa es la explicación que tiene esa es la explicación no hay otra explicación es ganar espacio corriendo el edificio y así todo nos quedaba el playón de Alcorta y Udaondo libre en donde supuestamente de acuerdo al proyecto iba a haber un microestadio de tenis también techado estaba planeado eso pero no se llevó a cabo finalmente se tardó mucho en terminar el monumental como para agregarle eso también iba a preguntar Sebastián ¿puede ser una opción hacer exactamente lo mismo que hicimos en el estacionamiento de poner una falsa fachada? creo que se puede hacer pero sería la mejor opción de lo estético o no más allá de que se pueda no sería hablando siempre de la estética algo parecido a lo que puso el Real Madrid en el Bernabéu esas famosas lamas no mira diste el peor ejemplo posible a ver ¿por qué? porque no no porque para mí lo que hizo el Real Madrid con todo respeto es un horno microondas es un espanto lo que hicieron realmente es muy agresivo con el entorno arquitectónico existente vos te llegás y te encontrás con una caja cerrada de acero inoxidable que podrá tener sus pantallas LED podrá tener sectores en donde la gente circula pero es no les gusta a nadie no conozco a nadie que me diga a mí me gusta por ahí les gusta por dentro pero no por fuera entonces hay que tener mucho cuidado cuando vos haces una cobertura ¿por qué? porque vos podés hacerle una cobertura al Monumental como la que se le hizo o se le está haciendo el estacionamiento se puede no hay problema pero el tema es ¿hasta dónde quiero cubrir? porque la fachada de hormigón del Monumental es un clásico es muy linda uno no quisiera perder la visual de esa fachada tapándola con una falsa fachada de aluminio por ejemplo yo lo que preferiría es que en una de esas hagan una fachada que sea traslúcida y que permita seguir viendo el hormigón del estadio que no perdamos esa imagen porque me parecería que digamos la falsa fachada quedaría muy elegante muy moderna muy linda pero estaría tapando la historia del estadio el trabajo del hormigón que tiene exactamente entonces si vos le pones una fachada traslúcida o medianamente traslúcida la estructura de hormigón envolvente se sigue viendo de la misma forma que si vos colocaras un techo que pudiera ser traslúcido también sería fantástico porque vos miras el estadio desde arriba y lo ves como si no tuviera techo hay que resolver el tema de que no se convierta el estadio en un invernadero ¿no es cierto? porque corremos ese riesgo también pero bueno para eso se hacen muchos estudios todo esto todo esto iría de la mano con lo que hablamos al comienzo el posible techo ampliación de las tribunas altas va de la mano con todo esto de las otras tribunas tranquilamente porque juntos todo separado sí tranquilamente porque se aprovecha la estructura de soporte del techo y se utilizaría para hacer este tipo de fachadas que podría ser a mi gusto traslucida como para que se siga viendo todo el hormigón clásico del monumental el tema es que hay que tener en cuenta dos cosas una cosa es hacer un techo agregando filas de asientos en la tribuna superior y otra es sin agregar esas filas de asientos ¿por qué? porque si vos no agregás filas de asientos la cantidad de columnas que soportan el techo es mucho menor o sea se hacen muchas menos columnas de apoyo el proyecto de Aslaña y Escurra creo que andaba por las 20 o 25 columnas una cosa es hacer 20 columnas y otra cosa es hacer 87 es muchísima la diferencia es mucho gasto mucha inversión ¿cuánto tiempo tardás en amortizar todo eso? pero sí se pueden hacer las dos cosas juntas que una parte de la fachada suba y entre en contacto con el techo todo con la misma estructura y en todo esto Sebastián ¿dónde metemos el tema pantallas? porque aparentemente la nube que van a poner va a ser en la Centenario sí me lo confirmaron ¿será estará agarrada de la misma manera que de la Cybuli con esas torres o está como intuís vos como arquitecto la colocación del armado? hay muchos detalles desde River no dieron mucha información al respecto no, no, no se ve claramente en los renders se ve en los renders se ve vos en el render tenés la pantalla de la Centenario la tenés agarrada con unos soportes de acero que van abrazados a las columnas que están justo en el medio de la tribuna Centenario con columnas que están a 90 grados respecto del suelo eso se resuelve de ahí y nada más no se hacen pilotes ni nada porque si se hicieran pilotes como los de la Cybuli caerían en la vereda o sea pilotes se les dice pilotes se les dice claro son pilotes porque son cilindros que están huecos dentro del cilindro y escalera caracol que te lleva hasta lo alto en cada uno en cambio los pilotes de la de la Cybuli si van a ser utilizados no como me dijeron algunos que estaban aterrorizados que dicen los van a tirar abajo no eso te iba a preguntar Sebastián cuando pongan en la Cybuli porque la van a actualizar seguramente van a mantener esa estética que justamente va de la mano con lo que comentaste que para vos esa es la verdadera fachada porque es la cara principal del estadio se mantendrían los pilotes dado que pongan una nueva ahí también totalmente sería totalmente contraproducente y hasta ilógico sacarlos porque ya tenés la estructura hecha lo único que tenés que hacer es reemplazar lo que sería la pantalla actual tal vez utilizar la estructura de acero que tiene el viejo autotroll y utilizando esa estructura de acero bueno ponemos la pantalla la pantalla nueva que es una pantalla yo me arriesgué tirar una medida el otro día porque vi el render me da la sensación de que la pantalla tiene un formato 4.1 4.1 significa que el alto el alto es un cuarto del largo eso más o menos de acuerdo a lo que uno ve en el render capaz que el render miente y yo estoy diciendo cualquier cosa y termina siendo exactamente igual a la que está pero actualizada claro no 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 pero va a ser más grande porque widescreen o sea widescreen sí sí va a ser más más rectangular más alargada claro que son que es más o menos las pantallas que empezaron a cambiar su formato cuando apareció el DVD cuando apareció el DVD el formato era 16.9 después se pasó a 21.9 o sea hay una tendencia a estirar la pantalla cada vez más y acá por lo que veo por lo que veo podría tener 10 por 40 o 12 por 48 por ahí andaría entre esos números con lo cual sería algo fantástico porque tenés una visión curva porque la pantalla toma la curva de la de la fachada del estadio y tenés un amplio margen porque te ponen en el medio por ejemplo a los jugadores y a los costados tenés todo el entorno de la cancha con lo cual la visión es muchísimo más rica y eso lo vamos a ver Sebastián ahora cuando coloquen la nueva en la Centenario Alta yo creo que va a ser la misma que pongan después en la Sigoli y ya vamos a seguramente ver con precisión cómo será para ir terminando te quería preguntar Sebastián creo no sé si comenzaron estos últimos días los primeros trabajos en los palcos de la San Martín no sé si ya comenzaron pero tengo entendido que sí porque los palcos de la San Martín donde apareció en Sopérez en el partido por Copa Libertadores siguen siendo hasta el momento los originales que se hicieron o sea no hubo reformas todavía comparación de los palcos de Siguri Centenario que se hicieron desde cero son todos nuevos y los palcos de Belgrano que ahí también están las cabinas donde relatan y demás creo que también se modernizaron pero lo de la San Martín hasta ahora nada pero diciendo esto que creo que ya comenzaron algunos trabajos para justamente modernizarlos sí sí lo que pasa que en realidad lo que están modernizando ahora es todo el sector San Martín y Belgrano que va más allá de los palcos no solamente los palcos sino que también se está modernizando todo lo que es circulación interna piso fachada las paredes lo que se hizo también en Centenario y Siguri con esa fachada como de madera sí exactamente exactamente y bueno el tema es que hay que hacer una diferencia los palcos de la San Martín no están bien hechos punto los palcos de la Belgrano sí esa aclaración Sebastián porque ¿sabes qué pasa? ¿sabes qué pasa? ¿qué fue lo que pasó cuando lo hicieron? que como decís vos de tu punto de vista no no están hechos de la mejor manera esos palcos puntuales hubo muchas cosas lamentablemente que no se tuvieron en cuenta porque la tribuna San Martín Media permitía que vos subieras hasta hoy donde hoy está el hall central de los palcos a la altura de donde está lo que es el dice Salón de Honor Leopoldo Bardo una cosa así y en ese lugar lo que estaba cerrado era solamente el medio a los laterales había servicios había sanitarios puestos de comida ¿qué pasó? metieron los palcos sacaron los sanitarios y no los volvieron a colocar y ahí empezó el déficit de sanitarios de la tribuna Centenario Cibori que ahora existen en todo el estadio o sea al Movimental hoy le están faltando un 20% de baños por lo menos y los palcos se hicieron a mi criterio mal porque se metieron tres palcos de la San Martín estás hablando de la San Martín se hicieron mal primero no hubo una estética muy cuidada y por otro lado entre dos columnas de la tribuna San Martín se metieron tres palcos cuando en realidad se deben meter dos ¿por qué? porque garantiza una mejor visibilidad que haya dos palcos en lugar de tres es lo mismo que pasó con los palcos que hizo esta dirigencia en la Centenario y en la Cibori si vos te fijás hay dos palcos por espacio de columna por módulo no hay tres y en la Belgrano pasa lo mismo hay dos por módulo tres es demasiado porque aparte te queda muy finito desproporcionado o sea gracias a Dios que están remodelando también esos palcos yo tenía miedo de que no lo hicieran pero gracias a Dios sí sí está en proceso y no tengo dudas que van a utilizar materiales de primera calidad porque vengo siguiendo los trabajos desde que comenzaron las empresas que participaron tuve la posibilidad de hablar con gente de esas empresas y me garantizaron de que los materiales utilizados y las técnicas utilizadas son de primera calidad así que eso me deja muy tranquilo es muy positivo Sebastián muy y ya esto lo último para hablarlo más que nada cuando decís para vos termina este procedimiento de unión de las tribunas altas que parece que va a tardar más de lo que se parecía porque recién ahora se armaría la grada para conectar Centenario con San Martín pero está llevando más tiempo de lo pensado sobre todo porque no se sabía en el medio el que no sabe de arquitectura infraestructura el tema de la complejidad de unir por ejemplo Centenario con Belgrano pero ¿cuándo decís más bueno que esté esto terminado? porque muchos me preguntan ¿llegarán para la final de la Copa Libertadores dado que River sea el monumental sea la sede y lo veo muy no sé si llegarán los cuatro codos el de San Martín con Centenario seguro pero no sé de tu punto de vista Mirá es difícil es difícil sería conveniente que llegaran porque vos fijate que estos días que jugó la selección las zonas de unión de tribunas donde se está trabajando tenía reducida abajo la capacidad de público había butacas que no se podían usar ¿por qué? porque arriba todo estaba en obra la unión de las medias pero si no me equivoco exactamente entonces si vos no llegás va a haber sectores del estadio que no se van a poder utilizar o sea que habría que tratar de llegar no te digo que no te digo que quede absolutamente terminado pero que sí se pueda utilizar la totalidad del aforo del estadio y que no haya que resguardar algunos lugares porque se está trabajando arriba y ahí por una cuestión de seguridad ¿viste? se resguarda al público que va a esos lugares yo no sé yo no no estoy seguro de que lleguen porque aparte hay una cuestión que es inevitable que tiene que ver con el frague del hormigón ¿cuánto tarda el hormigón en tomar resistencia? eso no lo podés no lo podés apurar porque es hormigón que se hace colado ahí en el mismo lugar si vos me decís que traen las piezas de otro lado la calza ni se terminó pero el hormigón colado lo hacen ahí y todo depende también un poco de eso ¿viste? depende de de cuánto tiempo se tarde en ese proceso porque ese proceso no es que no lo podés apurar lo podés apurar un poco pero tampoco mucho o sea todo tiene un límite yo quiero creer que tienen algo pensado para una supuesta final el 30 de noviembre calculo que este va por lo menos en algunos lugares no habrá unión de gradas pero los pórticos estarán terminados creo eso y Dios quiera con River también ahí jugando dicha final esperemos que que termina pasando así que un lujo Sebastián tenerte en el canal más que nada hablamos temas pensando a futuro y no tanto del presente porque sería medio repetitivo hablar ya de lo que mostré en los últimos videos y en general es mejor pensar en lo que se puede venir más adelante con alguien que sabe justamente de tema arquitectura y conocimiento del Estadio Monumental y en la descripción estaré dejando la cuenta X conocida popularmente como Twitter de Sebastián si lo quieren seguir que también aporta información sobre esta temática un gusto Sebastián y cuando quieras estás invitado nuevamente al canal no por favor el gusto es mío valoro mucho tu trabajo porque sé que has puesto mucho dinero de tu bolsillo para poder hacer este seguimiento que ya lleva más de dos años y eso la verdad que por lo menos para mí es muy valioso bueno muchas gracias Sebastián así que sin mucho más si les gustó este video ponganle me gusta dejen sus comentarios y nos estaremos viendo en la próxima